Este fin de semana, lamentablemente, ha habido varios accidentes en lo que son las rutas que rodean a la ciudad. Concretamente el día sábado fue el primero a las 14.50 horas en ruta del Nacional 7, kilómetro 637. En esa ocasión se produce un accidente, un vuelco concretamente, de un vehículo Renault Duster con dos ocupantes. Por caso de establecer, el conductor pierde el control del rodado y a raíz del vuelco que sufrieron, resultó con lesiones de consideración uno de los ocupantes, a raíz de lo cual fue trasladado a un osocomio de la ciudad de Río Cuarto, concretamente al nuevo hospital de la ciudad de Río Cuarto. Otro accidente fue el día posterior, el día domingo, también en ruta Nacional número 7, en este caso en el kilómetro 602 y medio. También similar a características al anterior, en este caso un vehículo, una camioneta Hyundai, también por causa de establecer, el conductor pierde el control del rodado, produce el vuelco y a raíz de esto uno de los ocupantes, eran tres los ocupantes, uno de ellos resulta con lesiones de consideración y en este caso traumatismo de cráneo, motivo por el cual también fue trasladado a la ciudad de Río Cuarto. Y a posteriori un vuelco, pero en este caso sin lesionados, en la otra ruta, en la ruta 35, en el kilómetro 636. En este caso, bueno, un ciudadano de la vecina o cercana localidad de Sarmiento, que viajaba hacia la ciudad de Truria, idénticas condiciones que los anteriores, pierde el control del rodado, produce el vuelco, pero bueno, gracias a Dios solamente daños materiales. Comisario, perdón, sobre el tema de los accidentes en Ruta 7, ¿se puede comprobar si el estado de la ruta está en condiciones, teniendo en cuenta que ha habido trabajos meses anteriores, hay banquinas muy altas? Sí, en cuanto a la carpeta asfáltica en sí, están en buenas condiciones. Después el resto lo va a determinar el peritaje una vez que concluyan los informes, como para determinar en qué condiciones el auto sale de la carpeta asfáltica, y bueno, según el tipo de terreno que encuentra, cuál es el resultado de las maniobras que hacen los conductores. Después, para seguir con la información, en este caso un control de policía caminera, que tiene asiento también en esta ciudad, esto fue el día sábado, en la Ruta Nacional Nº 7, kilómetro 592, bueno, personal de caminera, como te dije, estaban haciendo los controles rutinarios, y bueno, en ocasión de ese control, detienen la marcha de una camioneta, la cual era conducida por un ciudadano de la provincia de Santa Fe, el cual manifestaba que iba a cazar a un campo, bueno, en esas circunstancias detectan un arma, en este caso un fusil, marca Remington, y al solicitarle la documentación del mismo, no la poseía en ese momento con él, así que procedieron al secuestro de ese armamento, y bueno, una vez consultada la fiscalía de turno, ordenó que se le imputara tenencia ilegal de arma de guerra, debido al calibre de este fusil, se le imputara el delito y continúa con su libertad de ambulatoria. Después, bueno, aparte de todo este tema, hubo un intento de hurto, y también hubo algunas denuncias, tengo entendido, por violencia familiar. Sí, lamentablemente hemos sufrido un hurto en la localidad, una vecina de nuestra ciudad sí había dejado su casa con la medida de seguridad el día sábado, y al regresar al otro día, a primeras horas, bueno, al ingresar nota el faltante de una notebook, de una billetera, bueno, aparentemente habrían ingresado autores por una ventana trasera del domicilio, así que bueno, estamos practicando las averiguaciones para ver si podemos tener alguna pista para esclarecer el hecho. ¿Se da asiduamente esta clase de delitos, de hurto, por ejemplo, hay denuncias? Sí, sí, por supuesto que tenemos denuncias, sí hay denuncias de hurto, justamente la semana pasada hemos librado tres allanamientos, lamentablemente los tres con resultado negativo, y como te dije recién, en todos esos casos le pedimos a la gente que radique la denuncia lo antes posible para tratar de obtener alguna pista, algún dato, para de esa manera lograr obtener algún tipo de prueba como para que la justicia nos habilite a hacer allanamientos judiciales.